La residencia culinaria aquí en El Ganso fue tomando pues calor y vapor. Pues lo primero que se me viene a la cabeza es el contraste tan fuerte que hay en este estado entre las montañas, el desierto y el mar y cómo pudiéramos ponerlos a dialogar en un platillo culinario. El primer platillo son dos conchas, un ostión y una almeja de chocolate. El ostión es un escabeche de Sinaloa con un poco de migas de chicharrón de puerco y la almeja de chocolate va rasurada y llevará dos grandes rodajas de sobreasada que es un chorizo butable catalán semi picante. El menú generó sorpresas, diversión, entusiasmo, incógnitas, pues que hace que la gente se cuestione el porqué de este menú. Pues estas interacciones son muy bonitas. El tercer mar y tierra es una sachicha de conejo ahumada que va a ir intercalada con un callo garra de león. Nosotros trabajamos con comunidades alrededor de la Ciudad de México, en Valle de Bravo, en el Estado de México, que es una zona de coníferas con el producto que allá se da, en este caso el conejo. Es un animal muy sustentable, su huella es baja y su carne es nutritiva. Después tenemos una costa de risotto, un poco de vegetales salteados y chapulines de Oaxaca para decorar y degustar. Creo que este tipo de residencias apoyan de abrir el espectro al cliente. Y luego pues tenemos el platillo más excéntrico del menú, que es el taco de víbora, tortilla de harina, frijol, la víbora frita y con una especie de pico de gallo con col morada y aguacate. La verdad es que fue fantástico el haber estado en contacto en el mar, haber tenido la oportunidad de ver la proteína en su estado salvaje, brincando y ver toda la cadena del proceso, a darle su respeto, a ahumarlo y donde sabes que todo eso pasó. En menos de 12 horas, mucho menos de que pescamos, aquel platillo llegó a la mesa del cliente. No sucede, no sucede en casi ningún lugar. Y la suerte, porque fue un muy buen augurio y me lo dijeron en la cocina. Chef, eso de pescar ese marlín no pasa todos los días. Para terminar tenemos la birria y en este caso estamos utilizando un pecho de ternera. Y con la pesca del día se va a juntar el pecho y el cachito de pescado con hoja santa. Hay una parte muy educativa y hay una parte de conciencia sustentable sobre qué es lo que comemos a día. Y creo que poniendo estas propuestas sobre la mesa, generamos un granito de arena en la conservación y en el respeto en el lugar en donde estamos.